Los juegos del hambre, ¿preparado compañero? Preparado, 3, 2, 1, ¿dónde estás? Pa' ti mi desayuno, en el centro Willy, estoy en el centro En el resto ya salimos, eh Vamos, detrás de mí, perfecto, esto por aquí, esto por aquí, esto por acá, y nos vamos ¿Tienes algo con lo que golpear? Sí, una espada de oro, encantada, no sé con qué encantamiento, pero bueno, encantada está Atento, oh, chaval, tengo dos espadas de piedra Willy Tira, tira, tira a la izquierda, salta a la izquierda, salta a la izquierda, bien demasiados, bien demasiados, eh Vale, salto a la izquierda Uhhh, no saltes, no saltes, no saltes ¿Por qué? Sí, salta, salta, salta Vale, 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 el tiempo de gracia Compañero, que me sigo un tío súper equipado No, súper equipado, no, que debía poner la cara equipada a leches Por listo, el primero que cae La izquierda estoy, Vegetta, hay un team entero, hay un montón de gente ahí, eh Vamos a por este Si muere, si muere, los lobos mueren Está solo Vegetta Vale, 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 me lo voy a cargar Willy Me están persiguiendo también los lobos, pero si lo mato ¿Qué ha pasado tío? Bendito lag Oye, va muy laqueado el servidor, me parece Muchísimo Vamos Vamos, muerto Si te viene aquí, hay también una teamfight De las que ya no quedan Vale, compañero, estoy ahora más o menos bien equipado Y puedo ir a por ti, eh Vale, yo estoy muerto, o sea que como no te dejes matar ¿En serio? Sí, 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 es que me han pillado el team de tres Bueno, dos más uno que había matado yo Escucha Willy, ¿crees que esta partida la hago? Hombre, pues claro que sí Willy, les voy a destrozar en tu honor Vale, perfecto Te observo Vamos Vamos Vale, vale tío, perfecto Perfecto Vamos Ahí estamos Ahí estamos Buenísima Vamos Oh, que buena venganza Si quieren que vuelvan Willy, si quieren que vuelvan Vale, 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 vale Más bien, eh, más bien Empuje Aguedes empuje, empuje Vale, un momento compañero Un momento porque esto creo que la puedo hacer, eh De verdad te lo digo ¿Confías en mi al 100%? Claro que sí, si no no estaría aquí Vale, pues entonces Willy Si tú confías Yo confío en que confies Y esto es un... Sí, lo tengo enfrente justo, eh Lo tengo enfrente, vale Me estoy equipando un poco mejor Que lo voy a poner finos a estos Vale Enfrente justo me has dicho, ¿no? Sí Pues directito por él Tra, 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 tra Vamos campeón Ojo Madre mía Se llama Flame Boy y justo está en llamas, ¿casualidad? Lo dudo No ¿Pero qué pasa? ¡Uah! Chaval, pero que lagazo me ha metido Willy Flipas, eh Flipas Suficiente para ganar El servidor va... ¡Uah! Super mal Subimos por aquí Aquí tengo otro tío, ¿no? Soy un tío enfrente ahí en el puente Y otro abajo a la izquierda Vale, 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 vale Por este, por este, por este, por este Con que le he enganchado un golpe Vamos Perfecto Uf, uf, lo enganchas Bien Vamos Buena ¡Vamos! Buenísimo Dios, chaval Solo queda un team de dos Vale, un team de dos El resto sois lobos solitarios Vale, agudeza, aspecto ignio Perfecto, es mejor esta Eh, fuera pecheras Y de momento me como un chuletón Vale, así que un team de dos Y los demás lobos solitarios Pues sabes como me llamaban en el colegio, ¿no? Todo recto, todo recto ¿Lo ves? No, chucho, ¿cuál? ¿Tú has visto lo que hay allí? Eh, pero sí, sí Pero están todos, eh... Que son enemigos Vaya Vamos Cuidado A uno, engancha a uno ¡Vamos! Cuidadito Ese tiene que ir a por ti, ¿no? El cazaminas Vamos Uf Vale, el otro es el que también me preocupa bastante Vale, cuidado Uno ¿Qué buena? Dos Madre mía, como se ha comodido dos ya, ¿no? Vale, viene a por mí Vale Ahí estamos ¡Vamos! ¡Dos! ¡Sí, señor! La fruta de diamante, ¿no? Sí, 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 sí Ostras, chaval Ostras, chaval Pero haces, eh Solamente quedan un team de dos Y un... dos jugadores más Vale, necesito la pechera, sí o sí Bueno, de momento esta Uy, estoy muy nervioso, tío Estoy ahora mismo nerviosísimo en los niveles Es normal, eh Has empezado ahí y te dejado solo al principio, pues Vale, atento Esto por aquí Y la pechera ¡Bien! Venga, compañero Creo que eso se puede, eh Se puede Tienes un tío de izquierda, eh Vale, 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 vale Tienes un tío de izquierda, eh Tienes un tío de izquierda, al revés, al revés Ah, perdón Tengo un tío de izquierda ¡Le veo, le veo, le veo, le veo! Aquí viene ¡Traca! ¡Traca! ¡Matraca! ¡Vamos! Madre mía, ¿qué arco es ese? ¡El de Vegetta! Queda el team de dos El team de dos, Willy Queda el team de dos Tú lo has dicho Esto se está haciendo más pequeño Necesito... Uff, ¿por dónde voy, tío? Por aquí Vale, vale, voy a dar toda la vuelta Necesito ir al centro ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Por donde has venido antes Vale, ¿por aquí? Por donde has venido al principio Vaya, por el puente ese Joder, macho Vale, por aquí entonces Ok Pues venga, caminando Ahí están, están ahí Vale, si sigue recto En un minuto los pillas En un minuto Vale, perfecto Calculamos, 60 segundos Ahí estoy viendo el puente Justo al otro lado del puente Están los dos, eh Necesito cansarme un poco Para tomarme el chullotón Vale, los estoy viendo Están bien equipados, eh Sí, 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 sí Viene uno Está bien equipado Uff, chaval Vale, se han separado Voy a intentar saltar Si vas, si vas, si vas Si vas para ahí Le revientas, eh Vamos Bien, se han separado Es tu momento, es tu momento, es tu momento Les he conseguido medianamente separar Sí, 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 sí Si lo consigues quemar Vamos, le destrozas Vamos, 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 vamos 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 Se han separado muchísimo, eh Pero mucho Pero mucho Le ha hecho una vendida el uno al otro Que flipas Si le tiras los destrozas Buenísima Vamos Vamos, perfecto Se juntan, se juntan otra vez Vamos Que se junten si quieren Comemos Lo tengo en lo alto Partidazo, Willy, partidaza, eh Se huele Sube a por él Sube a por él Por aquí Por aquí A ver si puedo Por ahí no se puede subir Sí, 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 sí Lo estás viendo, ¿no? No Sí Sí, por las enredaderas puedes subir si quieres Exacto, esa es la subida que estaba buscando La de que nadie se la espera, Willy Vas a llegar ahí en plan Pfff, está esperando, eh Por lo menos si es legal Está esperando en el medio Pues vamos Eso que te la quiere liar Pues que me la intente liar ¿Sabes cómo me llaman a mí, no? En el colegio Elianas, por eso vas por ellas Exacto Uy, ¿y cómo subo aquí? Ah, por aquí Vale, perfecto ¿Dónde está Willy? ¿Está en el centro? Está justo a tu izquierda, sí Lo veo, lo veo ¿Tienes encima? Buenísima con el arco, eh ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¿Lo tienes ahí? Ve a por él, ve a por el quémales Con que le quémales le destrozas Vamos, perfecto Con que le quémales le destrozas Que no huya, que no huya ¡Deprisa, deprisa, 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 deprisa! Se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir ¿Sabe la que se le viene? ¿Sabe, crack? Se le viene, se le viene Vale, por ahí Solo le puede llegar La muerte De Vegetta Donde más crack Ahí no hay salidita Ostras, chaval Qué vuelta me ha dado, ¿no? Sí, ya he dicho Pues... ¡Vamos! Parece que estás que ardes Ostras, pues yo también ¡Vamos! 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 ¡Tro, tro, 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 tro! ¡Qué partida, Kaweli! ¡Muchas gracias, compañero! Nada, para que un tibedo sí puede estar tú solo ¡Mil gracias, tío! ¡Puuu! Salimos justo detrás ¡Preparados! ¡Vámonos! ¡Al medio! ¡Trac, trac, trac! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Overpowered! ¡Powered! ¡Vámonos! ¡Vamos! Pechera, pantalón ¡Tengo full equipo! ¡Full equipo, eh, Willy! ¡Full equipo! ¡Vale! ¡Tú y un tío que te sigue también, eh! ¡Ah, no! ¡Le sigues tú a él! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Empieza el PvP! ¡El PvP empieza ya! ¡Pues venga, que empiece! ¡Detrás! ¡Así estoy con nuestro equipo! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Estamos los tres juntos! ¡Esto significa! ¡Eh, nos reventamos este equipo! ¡Vale, vale, vale! ¡Le destrozamos, eh! ¡Cuidado, necesito comer! ¡Vamos en la cueva, eh! ¡En la cueva de la muerte! ¡Ostras, chaval! ¡Cómo le vamos a poner! ¡Madre mía! ¿Lo está sintiendo, no? Sí, sí, el Naruto este le vamos a poner... Mira, Sasuke, Sasuke... Vale, vale, un momentito, que Naruto se está escapando. ¡Ven para acá, Naruto! ¡Es que eres un ninja! ¡Te voy a enchufar en la carita y te voy a dejar diminuto! ¡Atento a Naruto! ¡Vamos, Naruto! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Vale! ¡Nos hemos liquidado a medio equipo ya, eh! ¡Chaval! ¡Es que Vegetta mata a Naruto y tiene sus cosas, eh! ¡Vale! ¡Atento, Willy! ¡Tengo! ¡Eh, Willy, Willy! ¡Observa! ¡Observo! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira dónde estoy! ¡¿Cómo me llaman en el colegio?! ¡Lo ven?! ¡No! ¡Uuuu! ¡Ostras! Que no, que escucha, no tengo huesos para domesticarlos. Sí, pero son tuyos igualmente, ¿no? No, no, no vienen. Bueno, bueno... Con la emoción... ¡Aquí dos, aquí dos, Vegetta! Eh, he subido por encima del... ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Ostras! ¡Los estoy poniendo finos, eh! ¡Ah, no! ¡Que ha muerto el compañero! ¡Ah, si tú tienes dos lobos! ¡Ah, no! ¡Son de otro! ¡Venga! ¡Pues comemos lobos! ¡Exacto! ¡Hola, hola! ¡Mira qué de cosas tengo! ¡Perfecto! ¡Equípate! ¡Willy, detrás! ¡Uff! ¡Que es un compañero! ¡Vale! ¡De momento vamos bien! ¡Vegetta! ¡Willy! ¡Oh! ¡Las alas! ¡Las alas! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Creo que esto me lo voy a guardar aquí ¡No, no, no! ¡Damelas, damelas! Esto es como en... En Apocalipsis Minecraft... ¡Uy! En Apocalipsis Minecraft... ¡Oh, una hecha de diamante! Pues... Me la quedo, pero vamos por quedármela ¡Vamos a la sala, si quieres, va! Sí, 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 chaval ¡Vas a flipar! ¡Willy, quieres ver algo espectacular! Ahora vengo ¿Estás preparado o no? Preparado, sí Ahí estamos, la espectacularidad se viene, chavales Este no eres tú Madre mía ¡Vamos para allá! ¡Woohoo! ¡A por ellos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Queme los cepillos, Willy! ¡Golpe aéreo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Vamos, que esta que arde! ¡Está que arde! ¿Dónde vas tú con tanto agua? ¡El ímpetu del agua! ¡Le llamaban! ¡El ímpetu del agua! ¡Pero que te quemas! ¡Buenísima! ¡Chaval, que flechazo! Pues sí, entre lobo y lobo, desayuno Como... ¡Pres! Y voy a seguir la frase, por eso me quedo callao ¡Vale! ¡Entre lobo y lobo! ¡Te lo como! O sea, para haber cogido una cinemática de tu entrada espectacular, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Ha quedado muy bonito! ¡Vale! ¿No has escuchado ahí, no? ¿El qué? No quedan teams de cuatro, solo quedan teams de tres Están por aquí, eh Pues te sigo Además, podemos seguir el rastro de cadáveres Como si fuésemos auténticos, eh, detectives Exacto, esto es como una de las misiones de Karmaland ¡Oh, por cierto! Hablando de Karmaland, dentro de poco tenemos... El final de serie, ¿no, Willy? ¡Pues sí! ¡Antes de que acabe la villa de este hombre! Bueno, antes no, porque... De hecho hay... ¡Madre mía, oye! Este compañero nuestro también se pone las botas, eh Podrían decir que se ha metido en la boca del lobo Bueno, es que nosotros somos los lobos ¡Buah, chaval! Como ha caído, ¿no? Parecía un chiquilín ¿Chiquilinositos? ¿Tú comías esos osisitos? Eran plan cereales, pero estaban tan pocos Que ya eran como esos con galletas O sea, sin leche Vale, Willy ¿Ahí enfrente los ves? ¡Sí! Tenemos incluso a cuatro o cinco jugadores Pues les tenemos aquí Vale, 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 vale ¡Ostras, ostras, 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 ostras! Vamos a empezar a golpear aquí ¿Qué pasa? Que están que arden, ¿no? Me han dicho ¡Vamos! ¡Vale! ¡Woohoo! ¿Qué ha pasado aquí, crack? Me han dicho que alguien ha pillado Vale, este por aquí ¡Oh! Empuja espectro... ¡Uh, chaval! Me ha pegado un empuja... ¡Eh, tú dices, Vegetta! ¡Tú dices, Vegetta! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Le matas! Vale, 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 vale Me encargo, tranquilo, Willy A golpe de flecha, eh A golpe de flecha... Veamos si es cierto... ¡Vale! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Es cierto, compañero! ¡A golpe de flecha que estaba! ¡Uff! ¡Chaval! La que se ha comido, nano ¿A te...? Ha sido, a ver, Willy Que pesado, macho Estás aquí... Ha quedado pro, eh En verdad Vale, a ver De momento tengo de todo ¿Qué necesitas? Tengo unas alas Este es de los tuyos Vale, vale, vale ¡Este no es de los tuyos! Willy, ¿lo matas? ¿Lo matas, compi? Buena, buena, buena Ha venido por mí No he dado cuenta de que llevaba las alas puestas, ¿sabes? Entonces, pues... Me voy a poner las alas yo también Vale, atento, eh Que quedan pocos Se quitan mucha defensa, eh Sí, sí, sí Pero ahí la jugada... Y cuando llegas Es que, es que te ven y dicen Ese es un dios Willy, estoy viendo a dos tíos aquí abajo ¿Dónde estás? ¿En el medio? En el medio, en el medio Y me puedo lanzar con las alas, eh Solo estoy esperando tu señal Vale Pues yo no estoy observando, eh No, no, tú cuando me digas, yo voy Vale, estoy llegando al me... Estoy en el medio Pero no veo a los que me dices Vale, Willy Ahora me verás ¡Willy! ¡Mira a tu izquierda! ¡A mi izquierda! ¡Fras! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡P'acá! ¡Vamos! ¡P'acá! 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 Chaval, qué espectacularidad Vamos Oye, tío, se me ha ido Pues se ha ido Pues nada, pues se fue Le sigo, le sigo, le sigo, Willy Ha... Ha sido un poco... Un poco siniestro Vale, 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 vale ¿Te persigues, no? Sí ¡Vola! ¡Vola, ¿no? ¡Lol! ¡Me ha matado, Willy! ¡Flipa, chaval! Pero la dinamita está súper chetada Que me ha quitado Me ha quitado todos los corazones De dinamitazo Y al caer me había dejado con medio, chaval Enchúfala por lo que más quieras Willy, enchúfala por lo que más quieras Bueno, si la pudierais atacar, estaría bastante bien Buenísimo O sea, de sacarle el arco para despistarla La ha flipado, eh ¡Vamos! Hombre, claro que ha flipado Porque está muerto Buenísima Buenísima, Willy ¿Eres un crack? ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! ¿Cómo cambias, tío? ¡Vamos! Estás haciendo la... ¡Estás a punto de morir! ¡Estás a punto de morir! ¡Lo sabes! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Uy, wow! ¡Que no! ¡Pero, tío! ¡El palomitazo! ¡Ostras! No entiendo, tío Pero como me ha reventado Es que estaba un golpe, eh Yo Sí, sí, sí Y te lo ha dado Y te lo ha dado Y te lo ha dado